Se abandona la idea de la geometría Basada en puntos y triángulos Y caras Como medias arbitrarias Y todo va pensado como Voxels, como cubos Entonces Quería mostrarles este video Que lo encontré interesante Veámoslo juntos, yo sé que sale medio cortado Pero Aquí hay una optimización, a ver No sé si se va a funcionar Dice optimizar para videoclip Veamos si funciona Entonces Veamos este video un rato Para que puedan apreciar De lo que estamos hablando ¿Usted me puede escribir si se escucha bien? His voxel game slash engine And I thought What the frick are voxels? I've heard the word many times before But I never convinced myself To spend one precious minute of my life Googling it But if you've seen my videos before You know that this is the exact kind of thing That activates my neurons So of course It immediately got me interested The game is bright, colorful, dynamic But there's obviously something a little odd About the way it looks, right? That is because it uses a completely different approach To making games Than we're used to in like 99.9% of games So before I get into voxels Let's talk about that 99.9% And what is their deal? I know you're a smarty little smart smart pants So you probably know that most games today use polygons Ya entonces hasta ahí Lo que mostró el motor del video es un motor Un motor de videojuego Que está basado en voxels Entonces si ustedes se fijan Ahí quizás por esta parte Podemos observar que la geometría está hecha con pequeños cubitos Por supuesto que si estos cubos son muy grandes Es muy difícil generar detalles Pero dejándolos suficientemente pequeños Incluso se puede ver esta rama del árbol Que se ve bastante bien O sea se ve bastante suave A pesar de que está hecha de puros cubos No se ve un diente de sierra De hecho esa planta que hay ahí Bastante compleja De la misma forma Voy a seguir poniendo el video Entonces él va a comenzar a hablar De como un preámbulo De la geometría clásica O sea Diseño clásico De aplicaciones tridimensionales Con la geometría que hemos pasado Después pasará suave a introducir los boxes De aplicaciones tridimensionales De aplicaciones tridimensionales De aplicaciones tridimensionales Today use polygons Which are just a few dots Connected to each other In straight lines During the modeling phase That you do in your 3D software You can use multiple point polygons Like quads But it all eventually gets converted Into triangles Because that is what current GPUs Are optimized to handle Triangles are the simplest polygons That any other polygon Can be divided into So basically everything you see In any game Is made up of lots and lots Of tiny triangles Why? Well they're dummy simple And simple equals Efficient You'll notice that this is The overarching theme of this video Efficiency Whenever you're wondering Why something in game development Is done in one way Rather than another The answer is probably Efficiency Triangles are by far The easiest shape to compute Three dots connected Are always in a single plane And always form a flat surface No matter how you move The individual points Whereas four or more dots Could form all kinds Of three-dimensional Crazy wacko shapes So the collection of 2D triangles That form a 3D model Need to be projected Onto a 2D surface Which is your screen Are you following this? The math necessary To project a triangle Is very straightforward And requires the least amount Of processing power Even grouping together Tons of tiny triangles To form the illusion Of a curved surface Is easier for the computer To compute Than an actual curve Isn't that wild? So when you think about it All of this is just a Lie Everything in gaming Is made to give you Some kind of illusion Whether it's to think That you're looking at Actual curves Or interacting with a 3D world Or that you have something To show for the years Of your life spent on games Is it's all a big fat lie And there you are Like a little obedient sheep Eating all of it up No but we all know It's an illusion And we all enjoy it If anything It's so impressive What creative tricks Some brilliant people Thought up over the last few decades To give us these experiences But voxels are At least somewhat Less of a lie Than polygons In theory They're closer to Real world simulation I can never F***ing say real world I always have to do The take 25 times Real world simulation Your camera clips Through a polygon object And your illusion Is shattered You see that There's nothing underneath People are empty Buildings are empty It's all just a facade So what are voxels And how are they different I looked it up on YouTube And it turns out There isn't a single video On it That's not a F***ing scientific dissertation That my Brain can understand Which is surprising Considering how astonishingly Simple it is Voxel stands for Volumetric Pixel And it's essentially A 3D pixel So imagine a little square On your monitor Representing a single pixel A voxel is just that But in 3D So a little Bueno, in esencia In esencia Bueno, es medio Particular El autor del video Pero En esencia Eso es la La transición De pixel a voxel Entonces Es la idea Parece simple Y de verdad simple Es solamente pasar Esta idea Bidimensional A una idea Tridimensional ¿Cierto? Y Y claro Tamara comenta Que Rebuscado Que sea con B corta Y no con B larga Buena pregunta Buena pregunta No la había pensado Quizás simplemente Porque Será simplemente Porque Como para darle Más estilo A la palabra No sé la verdad Pero ¿Qué quería contarles? Que Hay una gran Hay un gran impacto En pasar de Dos dimensiones A tres dimensiones Porque Cuando estamos En pixeles Nosotros tenemos Que generar geometría Antes Y proyectarla En los pixeles Al final Como paso final Mientras que Como voxel Nosotros Generamos Generamos La geometría El mundo Como Como estos voxels Y Por lo tanto Como decía El autor del video Se parece más A una simulación Del mundo Más que una ilusión Al mundo Entonces Es más pesado Para el computador Que hay de partida Es más duro Para el computador Porque de hecho Se hace cargo Como de Generar la realidad Por computador Entonces Por ahora Probablemente Estamos súper limitados A las aplicaciones Que existen de esto Pero En algún momento Es posible Que Que veamos Voxels O algo O sea Que veamos Más explicaciones Usando voxels O un hígrido Entre voxels Y geometría Con triángulos Tetraedro Para generar Volumen Finalmente ¿Sí? Sigamos viendo Lo que queda del video Son ocho minutos ¿No? Que yo me tengo Que mutear Creo Porque si no Cube This is not Exactly correct But it's the easiest Way to visualize It When you carve out A piece of land Built with voxels You see the land That was underneath Objects have Actual volume Because they're Made of tiny points In 3D space This is why I said It's closer to reality Where things are Also made up Of tiny elements Like Atoms And molecules And billions And billions Of dust particles And shit This makes voxel Graphics great For stuff like Terrain Which is what It was mostly Used for In the 90s The crowning Achievement Probably being The 1999 Game called Outcast But unfortunately Voxels Voxels have barely Evolved Have barely evolved Why? Well Graphics cards Happened And they created A sort of Magic circle Type deal GPUs are designed To render triangles Because triangles Dummy simple And because GPUs are designed To render triangles That's what people Choose to work With Voxels That required CPU power To be rendered Couldn't catch up With polygon Graphics quality And simply Got left behind They do have Their applications Outside of games But I'm barely Managing to wrap My head around The games part So I'll Just skip those The main advantages Of using them In games Is procedural Generation And destructibility However They kind of Suck In graphic Resolution And performance So if you're Going to sacrifice These to make A voxel Based game It should Probably have Like terrain Moulding Adding and Removing chunks As a central Part of the Gameplay Minecraft Is often Described as One such Game But even Though it Stores the Map As a Voxel Grid The game Is in Fact rendered Using Polygons The only Notable Voxel Based Game In recent Memory Is You probably Heard of It's kind of Popping on YouTube Right now You can Probably Guess What type Of game It is Based On The title But even Though Destroy Everything Sounds Great I'm More Interested In Destroy Everything But It's Pretty And Colorful A.K.A. John Lin's Game Yes This Is In Fact Not Only A Tech Demo But An Actual Game That He's Working On Alongside The Engine That He's Developing It Hasn't Been Officially Revealed Yet But He Does Refer To It As Something That Will Eventually Get To Play Now I'm Not Going To Pretend To Know The Technicals But Based On His Video Descriptions Which You Should Go And Read It Seems Like He's Making Breakthrough In The Level Of Detail Tools That Are Functional And Efficient Now Will They Ever Reach The Efficiency Of Polygons No Probably Not People Developing These Are Mostly Passionate Individuals Or Very Small Teams And Polygons Are Just So Far Ahead With All The Industry Giants Invested Heavily In Those It Just Wouldn't Make Sense To Put Tons Of Money And Training Into Something With Objective Drawbacks Compared To What's Currently Being Used If You Remember The Unreal Engine 5 Reveal From The PS5 Event Last Year They Talked About How Many Billions And Billions Of Triangles Were Being Rendered And That's Impressive In Fact It's Freaking Impressive Doesn't Mean That One Method Is Better Than The Other But Let's Be Real It Kind Of Does That Being Said It Is Possible That A Game Like John Linz Blows Up I Mean People Are Obviously Saying It's The New Minecraft For A Reason It's A Dynamic Sandbox Physics Based Voxel Game It Has The Potential To Be Unique In Lots Of Ways And Different Enough But With The Same Amount Of Creative Freedom That Minecraft Offers And It's Always Those Games That Blow Up The Most The Ones That Let You Just Fuck Around And Create Stuff The Author So Much Into This Video When I Make More Boring Informative Videos Like This It's Because I'm Interested In Something So I Just Read Up On It And Share It With You It Doesn't Necessarily Mean Every Piece Of Info Is Accurate But I Feel Like It At Least Gives You An Idea Of The Subject I Video ¿Hay Algo Que Llamo La Atención De Las Aplicaciones Boxers Algo Particular Tiene Cosas Interesantes Se Dieron Cuenta Si Quieren Mencionar Alguna En general Una de las que destaca Es el hecho De poder De poder Modificar El entorno O sea En general Claro Si está hecho De Diminutos Puntos O partículas Podemos Entonces Nosotros Modificar Quizás De una manera Más sencilla El entorno Y generar Un escenario Dinámico Quizás Algo Que Hoy día Está costando Si bien Hay progreso Todavía No Ese progreso No se ha Llevado Tan avanzado El hecho De poder Destruir Los escenarios Construirlos Dinámicamente Y Y cuando eso Se habilita Generalmente En las aplicaciones Con videojuegos El factor Diversión Se multiplica ¿Cierto? Porque Al final Todo se trata De jugar Con las posibilidades Y la libertad De lo que uno puede hacer Ahí Entonces De hecho Viendo esta parte De acá Que quería Verla Pueden notar Cómo Cómo se puede Destruir el entorno Pero a un nivel De detalle Casi como Como si fuera Una simulación Miren Teardown Igual Tiene buena Iluminación Tiene Tiene muy buen Detalle Creo que Podrían echarle un vistazo A esa aplicación Dejen recordar Dejen recordar Cómo se llama El juego A ver Teardown Teardown Se llama Entonces Se los dejo Ahí en el chat Debería llamarse Teardown Para que le echen Un vistazo Bueno Esos son los voxels A Tamara Le recuerdo un poco Al sistema Partículas De Noita Ah ya Sí Creo que Déjame ver No sé si este El mismo juego Que yo había visto El otro día Claro Sí Es que es posible Que este esté usando Como una idea similar En el ámbito De los pixeles Como el juego Bidimensional Sí Puede que esté Como en fondo Teniendo Lo Puede que esté Como el mismo discurso Finalmente Lo mismo que hemos dicho Para voxels Está aplicado aquí En dos dimensiones Entonces Es básicamente Si el juego Si el entorno Y toda la aplicación Está en las mismas dimensiones Del pixel O el voxel Entonces se puede hacer Como una Una correspondencia Directa Entre El mundo virtual Y La manera en que se puede Trabajar En él No hay que ser Como una interfaz Ni un paso De transformación Ni nada Por el estilo Es directo Cuando se vuelve directo Se facilita mucho Mucho más Lo que es Destrucción Creación Y modificación Del entorno De hecho Ahí se está observando Está maravilloso Eso Está súper bueno De hecho No No lo ubicaba Gracias por el dato Trabajar Creo que ahí tengo Al fin de semana Ya La Subinteresante Bueno Ahí Ahí tienen también Los compañeros Ya chicos Entonces Eso por un lado Y lo que queda Al tiempo Quiero mostrarles Un laboratorio Que hemos estado Preparando Con Rodrigo Que es un laboratorio Ray Tracing Entonces se los quiero Compartir Lo voy a dejar Disponible Para descargar Ya A ver Eh Ah ya Un poco Ahí Entonces vamos a compartir Este ¿Dónde estamos Dejando Esto Vamos a dejarlo Arriba Laboratorios Eh Ya Eh Quedó acá Quedó arriba Y la idea es que lo Lo pueden descargar Le puse Lab 21 Ray Tracing GLSL Entonces este laboratorio Ustedes lo Lo descargan Ok Lo descomprimen Y se van a encontrar Con 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 Conjunto archivo Fuente Y bueno Y este programa Es OpenGL Con Con shaders Por lo tanto Tiene los archivos GLSL Y lo pueden compilar Si se fijan Eh No No tiene nada más O sea No tiene ningún requisito Tan exigente Más que GLFW Y OpenGL En sí mismo En fondo Entonces este programa Es un Ray Tracer Disculpe Ahí sí Es un Ray Tracer Bastante básico Pero que Muestra cosas Bastante interesantes Entonces Lo que estamos Observando Son Un grupo De esferas Que tienen Distintos materiales A ver ahí Ah ya Vamos a poder No ver Espera Otra vez Ya Entonces lo que están viendo Es un conjunto De esferas Que Tienen Distintos materiales Les estaba comentando Una Una es de vidrio Otra es como de Como de espejo Y la otra es difusa Como si fuese Como de No sé Como de Plasticina Algo así Y Y uno se puede mover Con las teclas Y si se fijan Hay como un ruido Ese ruido Que se forma Es justamente El ruido De El algoritmo ¿Se acuerdan Cuando habíamos revisado El algoritmo Path Tracing Donde En cada píxel Se está lanzando Un rayo Y este rayo Colisiona con la geometría Entonces hay Hay rayos Colisionando Bien No puedo A ver Déjame si puedo mover El cursor No No Ya no se ve Mi cursor Está pegado Como de parte Del gameplay Entonces Lo importante Es que Puedan notar Que En cada píxel Los píxeles Están muy pequeñitos Aquí Pero en cada píxel Se está lanzando Un rayo Hacia adelante Y ese rayo Está colisionando Ya sea con el cielo Con el suelo O con una esfera Y cuando colisiona Se vuelve a lanzar Un rayo Desde ahí Al siguiente lugar Con la tecla I Y con la tecla O Ustedes pueden Aumentar O disminuir La cantidad De rebotes De luz Entonces Y esto Es curioso Porque Si yo le pongo Por ejemplo Ahí Le puse Cero rebotes Ahí está Cero rebotes Está todo negro A ver Pongo un rebote Se alcanza a ver Los puros contornos Dos rebotes Alcanzamos a ver Alcanzamos a ver La El primer rebote De color Pero si esto Vuelve a rebotar En una superficie Que necesita Nuevamente Rebotar Se ve negro No se alcanza A finalizar Y luego Tenemos Y fíjense Esto es como recursivo Si yo aumento Al Tres rebotes Claro Vemos el rebote Correctamente Pero el rebote Del rebote Se sigue viendo negro Fíjense En la pelota Que está reflejada El reflejo Del reflejo Se sigue viendo negro Porque falta otro rebote Ahora yo aumenté a cuatro Ahora sí se ve Y nuevamente Recursiva De forma recursiva Podemos observar Fíjense Vamos a ir a una Acercando El rebote Del rebote Del rebote Está negro nuevamente Y nos va a aumentar a cinco Y ahí sí se ve ¿Se dan cuenta? Y ahí así Recursivamente Así es Entonces Eso nos da a entender Igual harto Sobre el proceso De Ray Tracing Bueno Todo esto Como para Yo sé que hicimos Un cambio de tema importante Lo que vimos antes Fue un paréntesis De voxels Que no tiene nada Que ver con los O No estamos viendo Voxels ahora Por si acaso Pero esto Esto es como más Retomando el curso En donde estaba Ok Entonces con la I Y con la O Nosotros podemos hacer Estos Estos movimientos Estos cambios de calidad En el algoritmo Aumentando Desminuyendo Los rebotes Y Y fíjense La esfera allá De acá Esa Se ve bastante bien Igual Ahí nosotros Nos podemos mover Y si miran Para el cielo Hay una tremenda esfera Que hace como el sol Me da la impresión De que hace como el sol Porque las sombras Caen justo Así como Como Se encuentran Como vertical Ya Entonces ¿Qué más se puede hacer En este ejemplo? Bueno Se pueden hacer Hortas cosas Pero A nivel de usuario A nivel del programador Se puede hacer mucho A nivel de usuario Todavía quedan Un par de opciones Ahora con la K Y con la L Nosotros podemos modificar La cantidad de muestras En un framework Entonces si le disminuimos Si le disminuyo a 1 Bueno Si le disminuyo a 0 No hay nada Pero Si le disminuyo a 1 Esa es la máxima cantidad De ruido Si le muento a 2 Empieza a bajar el ruido A 3 A 4 A 5 A 6 Fíjense 8 9 10 Podría llegar como a Bueno Al valor que uno quisiera De hecho ahí voy en 44 Fíjense que ya se ve En cada frame Ya se ve Como Acabada la imagen O sea es fantástico Quizás en la sombra Se alcanza a empezar Un poco de ruido Todavía Miren Ahí Ahí Se alcanza a hacer Un poquito de ruido ¿Se dan cuenta? Entonces podríamos poner Un poco más Ahí Y ahí sí que ya Ahí para mis ojos Ya es suficiente Bien Entonces se ve Bastante bien Se ve Hermoso Y Y la iluminación Y la sombra Si se dan cuenta Es totalmente Fiel A como debiese pasar O sea Sombras suaves Mucha luz ambiental De todos lados ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Ahora Los materiales Es importante Igual entender Entonces Esto Esto es como un espejo ¿Ok? Esto de acá Es Es como un vidrio Que refleja Y transluce Las dos cosas Al mismo tiempo ¿Ok? Y Él de allá Es difuso Y creo que Path Tracing Creo que es lo que mejor O sea Como opinión personal Creo que la gran gracia De Path Tracing Es justamente esto La luz difusa Que es una de las más difíciles De lograr La logra súper bien ¿Ok? Entonces Revisemos Claro Ahora Revisemos El Ah sí Ya Revisemos el código Un poco Entonces tenemos A ver ¿Qué tenemos? Bueno Todo esto ¿Lo pudieron ejecutar? ¿Alguien lo probó? No sé si le funcionó O le estiró algún error ¿Alguien pudo ejecutarlo? Ya Ya ¿Por qué les preguntaba? Porque Para ¿Se acuerdan que yo les había dicho El otro día Que íbamos a terminar El semestre hoy día Pero vamos a terminar Hoy día en la tarde Entonces Yo quiero dejar Yo quiero dejar La clase Realmente hasta acá Porque probablemente Si no estaríamos Como esperando mucho Entonces ¿Qué es lo que necesito que haga? Que todos tengan El Ray Tracer Funcionando su computador Entonces para la tarde Nos vamos a juntar A la hora de la identidad Y vamos a hacer una actividad Sobre esto ¿Ok? Entonces por eso les quise presentar Este laboratorio Como Prematuramente Lo vemos en la tarde Va a estar Rodrigo también Y Y terminamos Las clases Del semestre La prueba La prueba va a ser Sobre Esto ¿Ok? Sobre Ray Tracing Esa prueba que falta Así que es importante Que lo tengan andando Va a ser de programación ¿Ok? Van a tener que De hecho probablemente Les voy a anticipar Probablemente Usemos este mismo programa Como molde ¿Ok? Vamos a usar este mismo programa Como un molde Y Y sobre él Van a tener que Trabajar y ver algunas cosas Vamos a pedirles Que hagan algunas cosas Sobre el Ya chicos Entonces es importante Que lo hagan funcionar Primero que todo Este Lo bueno Es que esto tiene Bastante pocas dependencias Si fijan Tiene Solamente La librería De GLFW Y la librería De GLFW Que también es súper básica Está prácticamente En todas las distros Y el resto es Simplemente compilar Se va más ¿Ok chicos? ¿Cuándo será esa prueba? No hemos puesto fecha ¿Cierto? ¿No? Si no hemos puesto fecha Ok Es que Si lo que pasa es que Me confundo Con el Otro curso Que estoy haciendo En paralelo Si no hemos puesto fecha Vemos el calendario Yo creo que Debería ser Yo creo que Deberíamos dejarlo Para la semana Del Sí Para la semana Yo diría El 15 de diciembre ¿Ok? Dos semanas más 15 de diciembre ¿Ok? Recuerden Lo que sí hemos dejado Pongamos la fecha Tentativa entonces A ver El 10 de diciembre Ah ya A ver Regresemos el 10 Cuando cae El viernes Ah igual es buena fecha Si ustedes no necesitan No necesitan más días Si Con un par de días De preparación Creo que no necesitan Más que eso Entonces si dijimos El 10 Es mejor Que así Terminan Todas sus evaluaciones Del curso A excepción del proyecto Lo van a terminar La semana que sigue Lo cual Mejor para ustedes Van Van como Quimando Etapa Y Vamos a Parar la grabación Como viene Enlarga No necesitan más Gracias